Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofasta se encuentran paralizados por una serie de situaciones vividas tras las protestas llevadas a cabo por vecinos de la Villa El Salar. Sí, efectivamente el día miércoles 29 acá en el servicio se genera una serie de situaciones bastante complejas para nuestro funcionariado a partir de la movilización que por supuesto totalmente válida tienen las familias del conjunto Villa El Salar. Sin embargo, dada el nivel de violencia y agresiones vividas ese día, rechazamos tajantemente la forma en la que ellas se manifiestan y emplazamos a las autoridades tanto regionales como nacionales a que vengan a la región. Enviamos un mensaje a la ciudadanía, a la familia de los distintos comités. Nosotros como funcionarios no somos los responsables de las demoras, de los retrasos que existen en sus proyectos habitacionales. Acá hay una serie de decisiones políticas, administrativas, presupuestarias que no están en manos de nuestro funcionariado por lo tanto le pedimos también un poco de empatía. Según indicaron los dirigentes, esperan que el ministro Carlos Montes o la subsecretaria El Gueta visite la ciudad con tal de levantar una mesa de trabajo para evaluar las condiciones de seguridad en las cuales se encuentran trabajando. No, no hay turno ético y como le decía al inicio solicitamos la presencia del señor Carlos Montes y de la señora El Gueta, subsecretaria de vivienda acá en la región, que podamos instaurar una mesa de negociaciones y de conversaciones en la que podamos ir revisando todas las situaciones que hoy día como funcionaría o no afectan y por supuesto que también podamos revisar las situaciones de estos proyectos críticos también que por supuesto también son de nuestro interés pero mientras no mejoren las condiciones de seguridad de nuestro servicio y las condiciones laborales no vamos a ceder. Por otra parte desde los funcionarios indicaron que el actual Ceremi, Hernán Rodríguez, no generaría ninguna autoridad. Respecto al Ceremi la verdad es que es bastante compleja también, no tuvo ninguna participación ni responsabilidad, me refiero que no asume ninguna responsabilidad frente a lo ocurrido, fue emplazado también y la verdad es que hoy día para él no genera ninguna autoridad. De esta forma y hasta nuevo aviso y sin turnos especiales se mantendrán paralizados los funcionarios de este servicio. Gracias.